¿Quieres saber cuáles son las herramientas que te está sugeriendo Google para hacer crecer tu negocio en el mundo digital? Pues lo vemos hoy, así que acompaña. Emprendedores en el mundo digital 451. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast. Ya saben ustedes que hablamos sobre todas las cosas que tienen que ver con el apasionante marketing, el emprendimiento, las ventas, ese equilibrio que necesitamos todos para poder estar emprendiendo, que es muy importante porque se necesita mucha energía para poder emprender. En fin, ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días de lunes a viernes con contenido de calidad. Y hoy estamos un lunes más, lunes 15 de junio del 2020. ¿Cómo pasa el tiempo? Caramba, ya estamos a la mitad para terminar el primer semestre del 2020. Pues bueno, ahora vamos a arrancar con mucho ánimo y hoy voy a dedicar el podcast a todas aquellas personas que de pronto han hecho ejercicio más de lo normal y les comienza al día siguiente a doler todo el cuerpo. Pasa, ¿no? Que a veces nos emocionamos y hacemos una serie, alguna actividad diferente de la habitual en el ejercicio y esto hace que al día siguiente estemos adoloridos con el tema de los ejercicios que nos hemos hecho. Pero bueno, ahora sí vamos a arrancar este lunes con, ya saben, segmento de emprendimiento. Vamos a ver aquellas herramientas para hacer crecer tu negocio que nos sugiere Google. Pero ya saben, no, sin antes invitarles a que visiten la Academia de Katia Aman.com, el Netflix de los emprendedores en el cual vamos a poder revisar cursos online, ¿no es cierto?, para poder emprender. ¿Cuáles son los primeros pasos del emprendedor? ¿Cuáles son, este, cómo crear tu ficha de negocios? Y hoy en particular les quiero invitar a que visiten el curso de marketing digital básico para que ustedes puedan entender todas las estrategias de marketing que se puede implementar en el negocio. Así que echarle un vistazo, que está estupendo. Y pues bueno, ahora sí vamos a entrar. Vamos a ver otra de las tantas y millones de herramientas o, claro, programas que tiene Google y en este caso es Google Actívate. Google Actívate es, como decía, otra aplicación de Google y en la cual te brindan diferentes opciones. Y ahora vamos a ver puntualmente algunas herramientas que ellos ofrecen para crecer el negocio, para crecer tu presencia digital. Y claro, dentro de esto vamos, les voy a compartir mi pantalla para que vayamos viendo de forma, para aquellas personas que me están viendo por YouTube sobre todo, bueno, y para las personas que están por los podcatchers, pues van a poder revisar los enlaces en las notas del programa, ¿no es cierto? En todo caso, miren, aquí estamos. Esta es Google Actívate, ¿no? Entonces tienes los cursos online, tienes certificación, tienes otras formaciones, también te dan formaciones para trabajar en remoto, temas de socio y colaboradores. Y aquí, pues, más herramientas, preguntas frecuentes, cómo crecer con Google, lo cual sí que es muy bueno. Google da muchas herramientas, y esto ya lo digo de manera personal, para que puedas como startup, como emprendedor, poder crecer. De hecho, por ejemplo, solo con comentarles que con la suite de Office, que tienen el Google Docs, las hojas de cálculo, las presentaciones de Google, es lo mismo que tener la licencia de Office, y esto es gratuito. Así que para no estar incurriendo en fallas de no comprar la licencia, pues tienes aquí esta opción muy, muy válida para todas aquellas personas que quieren que entreguen. En todo caso, como lo estamos viendo aquí, ¿qué es lo que te dice? Herramientas para hacer crecer tu negocio, ¿no es cierto? Y aquí va clasificando. Herramientas para crear tu presencia online, ya vamos a ir revisando algunas de ellas. Herramientas de publicidad y de marketing. Herramientas de sociales y marketing local, muy interesante. Herramientas de analítica, obviamente en el mundo digital también tenemos hacer analítica, ver qué está pasando en nuestros sitios web. Y al finalizar, tenemos herramientas de correo electrónico. Bueno, vamos a entrar a la primera. Miren aquí, en herramientas para crear tu presencia online, tenemos WordPress, y es la que yo recomiendo. ¿Sí? WordPress es un CMS, de hecho voy a dejar algunos enlaces en las notas del programa donde ya hablo un poco de WordPress, que es este CMS que te permite crear tu propia página web. Aquí, en lo particular y como consultora de marketing, de negocios y de marketing, siempre les recomiendo que trabajemos con WordPress porque ahí vas a tener con pleno control. ¿Sí? Tú puedes comprar tu dominio y el hosting en cualquier empresa, y luego pues entras a WordPress y lo instalas y vas configurando. Para esto debes capacitarse y dentro de esto, ya saben, dentro de la academia hay un curso de cómo crear tu página web con WordPress. También tienes Wix, que en todo caso, esta es una plataforma que te deja también crear una página web, pero igual que Wix, igual que Jimdo, ¿no es cierto? Que te permiten crear de manera mucho más rápida. No necesitas saber nada de programación, sino que solo con un par de clics ya lo tienes. Pero ojo, al final, después vas a tener más limitado el tema del crecimiento porque no controlas muchas cosas. No puedes hacer incluso analítica. Aquí también este que no lo había escuchado, este es el uno por uno, dice uno y uno. Y nos vamos a meter rapidito aquí como para ver qué nos dice. Entonces, igual aquí, mira, te venden dominios, páginas web, tiendas online, hosting y WordPress, marketing. Entonces, de alguna manera, sería interesante analizar, tienes otra opción, ¿no es cierto?, para hacer, este, mira aquí que te dice, desde un dólar, email, asesor personal, cómo crear tu sitio, más asesor personal, seis meses gratis, interesante, desde nueve euros más IVA y el hosting también doce meses y desde un euro al mes, después de ocho euros al mes más IVA. Bueno, interesante, aquí tienes varias opciones, ¿no? Y pues si lo recomienda Google, seguramente es una empresa realmente que te puede brindar buena seguridad. No la conozco, pero mira, aquí está planteada. ¿Qué otra cosa te dice para, recuerden que estamos en las herramientas para crear tu presencia online, tenemos aquí el centro de aprendizaje de G Suite y, claro, aquí dice cómo podemos ayudarte, aquí está todo, cómo empezar con G Suite, guías del teletrabajo, listas de comprobación. G Suite es la, la, toda la suite de las herramientas de Google que, claro, aquí, mira, incluso te dice cómo cambiarte desde Microsoft acá. En realidad yo lo recomiendo, aquí, claro, partes de algo que es gratuito y después ya si quieres muchos más ya para empresas que tienen la posibilidad de pagar, pueden comenzar a hacerlo por acá, ¿no es cierto? Y aquí te dice todo lo que puedes hacer para aprender. Dentro de esto, claro, aquí te dice cómo, esta es una parte para aprendiz, para conocer el aprendizaje de G Suite, pero G Suite, ¿qué comprende? Comprende Gmail, comprende Drive, comprende Docs, ¿no es cierto? Y aquí las personas, para aquí las personas que de pronto nunca lo han visto y es que cuando ustedes tienen, por ejemplo, aquí estoy en mi Drive, aquí en el logo tienen estos botoncitos, ¿no es cierto? En el cual aquí tienen todos estos, ¿no? Tienen el mapa, tienen el Drive, tienen el Gmail, tienen el calendario, el traductor, fotos, Google Meet, que ahora este pretende darle partida y competir con Zoom, que también está muy bien, no lo he probado, lo voy a probar. Este, YouTube, Duo, en fin, aquí está Google Docs, libros, bueno, tienen, es una locura, ¿no? Aquí está Hangouts, he conocido Hangouts, Blogger para crear tu blog, contactos de My Business, que también lo vamos a ver más después, y en fin, todas estas son aplicaciones que entran en la suite de Google, ¿no es cierto? ¿Qué más? Tenemos Market Finder también, que no lo he conocido, vamos a abrirlo a ver a dónde nos lleva, y claro, que dice Market Finder, Google, entonces, claro, aquí también te da, dice, vende a todo el mundo, te permite ir creando, mira, pero dice, lleva tu negocio al mercado internacional en tres pasos, Market Finder te recomienda los mejores mercados para tu empresa, que hace una analítica, esto me lo voy a apuntar para revisar, prepárate para acceder al mercado global, llega a los clientes en todo el mundo que te buscan, en fin, te da una guía de cuál debería ser el enfoque cuando tú quieras vender a nivel internacional. Súper interesante. Esto como Market Finder, igual otro producto de Google, Google Search Console, bueno, este sí le conozco, esto, todas las personas que son webmaster deben entrar a esta herramienta donde justamente te permite validar cómo está tu herramienta, rendimientos, inspecciones, los sitemaps, en fin, esta es otra herramienta, que si tú ya tienes tu página web necesitas saber cómo está tu web. ¿Qué tienes? Grow, otra herramienta, Grow My Store, y también Grow My Store es otra de Think with Google. Mejora tu escaparate digital, también te da otras opciones, te dice que ingreses tu web, tu tienda, ¿no es cierto? Y aquí te dirá algunos pasos interesantes. Dice, tanto si vendes online como tienda física, haz un análisis rápido y sencillo de tu sitio web para dar un impulso a tu negocio. Mira, aquí te comienza a hacer un diagnóstico para que veas, ¿no es cierto? Grow My Store. De hecho, muy seguramente voy a sacar más episodios del podcast hablando de estas valiosas herramientas porque están geniales, en realidad que sí. Bueno, ahora cambiamos del tipo de herramientas, ahora vamos a herramientas de publicidad y de marketing, y aquí dentro de estas tengo Google Ads, que es justamente la plataforma de Google que te permite hacer anuncios pagados en Google. Think with Google, algo revisamos que estaba dentro de Grow My Stores o Marketplace. A otra cosa que también me olvidé, y es en la anterior que está el test My Site. Entonces, aquí también te permite como que ver la velocidad de tu página web, mientras más rápida tu web va a ser mejor. Y después te va a ir, pues, recomendando qué cosas son las que deberías arreglar para que la web sea más rápida, ¿no es cierto? Hablando de publicidad, pues, tenemos también Bing Ads, Twitter Ads, LinkedIn Marketing Solution, que también lo habíamos revisado ya en la semana anterior, que está súper interesante, cómo hacer marketing dentro de la plataforma de LinkedIn. Si eres una empresa B2B, te va a interesar mucho. Y cómo hacer anuncios en Facebook. Bueno, aquí están seis de las herramientas que se puede utilizar para hacer publicidad y marketing. Otra que tenemos acá es las herramientas sociales y de marketing local. Y aquí me parece muy interesante. Está Google My Business. Obviamente, si tienes un negocio físico, Google My Business, hemos hablado bastante al respecto. Así que, realmente, echarle un vistazo. Dentro del podcast vamos a hablar más en detalle. Y es que si tú tienes un negocio físico, lo puedes referenciar en el mapa de Google, ¿no es cierto? El Bing Places también, que seguramente será muy parecido a Google My Business. Facebook para empresas, ¿no es cierto? Twitter para empresas. Y otras dos herramientas que nos dan dentro de la categoría de herramientas de analítica, que sería Google Analytics y Adobe Analytics. Esto también es súper importante también porque son herramientas, al menos la de Google Analytics, la de Adobe no lo he visto. Pero te permite justamente hacer un análisis de tu web. Para ver quién te visita, de dónde te visita, qué hacen en tu página web. E incluso, si tienes ya unas campañas de conversión, hacer este seguimiento de qué está pasando en tu web. Lo cual es súper importante. Y para rematar, tenemos herramientas de comercio electrónico, en el cual, pues, recomiendan estas dos, Magento y PrestaShop. Pero esto, ojo, si es que tú no tienes tu página web y no quieres montar dentro de tu misma página web, puedes utilizar PrestaShop o Magento, que igual son SaaS, software, hace services, donde vas a poder subir tu página web y utilizar toda la infraestructura que ellos ya la tienen. PrestaShop y Magento. Y va a ser mucho más fácil. De pronto, la implementación. Pero luego, el crecimiento y el control de todo lo que está ahí, pues, no, no necesariamente. E incluso, este, vas a tener que pagar por cada venta que se haga una comisión a estas plataformas. No es cierto que de eso viven, de eso se trata. Y, pues, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Este, ya saben, súper interesante todas estas herramientas que nos recomienda Google para poder tener presencia digital. Vale la pena echarles un vistazo, echarles un vistazo a todas. Pero sí les recomiendo que si igual tienen ya como, porque acá ya nos organizan, ¿no es cierto? Las diferentes herramientas dependiendo de lo que queremos. Pero hay varias opciones y tú te puedes llegar a perder. Te recomiendo que busques un asesor que te ayude. Mira, te encontré todas estas, ¿cuál me conviene a mí? Porque no necesariamente a todo el mundo le convienen todas las herramientas. Va a depender de muchas cosas. Así que, pues, ahí queda. Espero que haya sido de su agrado. Revísenlo porque realmente vale la pena. Gracias por escucharnos, ya saben, en Spotify, en Google Podcasts, en iVoox, en iTunes. Por darle el corazoncito verde en iTunes, perdón, en Spotify, estamos creciendo mucho. Así que, gracias, gracias, compartan el contenido a más gente. Gracias por suscribirse al canal de YouTube para verme. Las personas que quieran verme o ver lo que yo hago en mi pantalla también está ahí. También gracias por suscribirse a los cursos. Ya saben, porque si ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista realmente que les va a encantar. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Chau.